El vicepresidente de la república, Moisés Omar Jalisleben, en su calidad de presidente del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICID, inauguró la Semana Nacional de la Ciencia 2015, que finalizará el viernes 13 del presente mes. La Semana de la Ciencia, como decíamos ahí, es ir concluyendo con todas las actividades que se han generado en este periodo, en una jornada. La jornada se abrió en marzo y en esa vinieron abriéndose diferentes capítulos. Entonces, esta semana es ir concluyendo estos capítulos. Cómo queda, por ejemplo, el capítulo de la mujer científica, cómo queda la revista indexada, cómo queda la revista para niños, cómo quedan los móviles, que hubo también una apertura para ellos. Una serie de capítulos que en esta semana se van cerrando. Los días martes y miércoles se efectuará en el auditorio Andrés Castro, de la vicepresidencia de la república, el Encuentro Nacional de Biotecnología, con el objetivo de promover la biotecnología en el país para contribuir a su desarrollo integral y sostenible. Telemaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, habló de la importancia de realizar este tipo de actividades. El crecimiento, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales para la transformación, para la emancipación, para tener una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria y con armonía de la madre tierra. Y donde trabajadores, empresarios, instituciones públicas, académicos, todos avancemos en una lógica de ganar, ganar, articulando esfuerzos y uniendo los vigores dispersos a los que se refería Rubén García. Muchas gracias. Guadalupe Martínez, secretaria del CONICIT, destacó que hay mayor participación este año. Pues ha sido muy satisfactoria ya que se han involucrado más actores, ¿verdad? Ha estado más involucrado el sector empresarial, el académico y el gubernamental y se han venido presentando más proyectos a nivel nacional. ¿Cuántos proyectos se presentaron? Más de mil proyectos en toda la jornada como tal. El jueves se realizará la Feria de Emprendimiento en la Universidad Centroamericana UCA. Este mismo día se efectuará la decimoquinta Exposciencia y Tecnología, así como la Feria, la ciencia más cercana de la gente. Además se efectuará la premiación de la Revista Científica Infantil y los concursos de dibujo y pintura. El viernes el taller sobre periodismo científico.